El perrito se fue de casa, emprendo grisas de la luna Porque abría una parra alzada, no quería que pide ayuda La virada con la cuba por la vía, se notaba que arrancaba ya en la jera Y en las calles del barrio ya lo conocía, y se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado, ay no si es así Mi perrito malvado, ay no si es así Te suelto la corrida, y te me puedes ir Te suelto la corrida, y te me puedes ir Y se me suelto la corrida, y me arroja la perrida, donde están todas las perras que me mueven su canta Dale loca, y te abrimos un besito pa' que vaya de plaza, y me tiré de paso, y se me interrolla de paso La señora Damares Ahí es ¡Van en las callujas! Venga tú y estoy santo barro, solo te la tiras moviendo el barro Para abajo, para abajo, para abajo ¿Cómo se emociona en Lothar el pasaje 2023? Increíble ¿Dónde está también su señora esposa, la señora Damares? Oye, Doña Damares, hace tres horas no te has acordado de mí con una cervecita Gracias a Dios, gracias a Dios, porque no estamos tomando hoy día ¿Sí? Queremos orar a la familia Vela ¿Dónde está la familia Vela? ¿Dónde está la familia Vela? Salud especial Para Don Germán Para Don Germán Y su señora esposa, la señora Avelina Pasante 2024 también Salud especial Vamos a continuar Para la gente más alegre ¿Dónde está Miske? Aquí está De los grandes amigos de Miske ¿Dónde está Miske? ¡Arriba! Las manos arriba las manos Y las manos arriba las manos Con las manos arriba las manos Y aquí está Max Win En vivo ¡Dice vivo! ¡Combia! ¡Combia! Y las manos arriba las manos Y aquí está Un saludo Arriba las manos No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y cuando hacemos el amor, nos tomemos nidos ¿Por qué será la verdad que uno toque el cielo Mientras se están pecando? ¿Por qué será la verdad que uno toque el cielo mientras se están pecando? ¿Por qué no nos importa si tenemos tres? La familia cayó, ¿por qué se va? ¿Por qué será la verdad que uno toque el cielo mientras se están pecando? La familia cayó, ¿por qué no nos importa si tenemos tres? La familia cayó, ¿por qué no nos importa si tenemos tres? La familia cayó, ¿por qué será la verdad que uno toque el cielo mientras se están pecando? La familia cayó, ¿por qué no nos importa si tenemos tres? La familia cayó, ¿por qué será la verdad que uno toque el cielo mientras se están pecando? La familia cayó, ¿por qué no nos importa si tenemos tres? La familia cayó, ¿por qué no nos importa si tenemos tres? La familia cayó ¿Por qué no nos importa si tenemos tres? La familia cayó, ¿por qué no nos importa si tenemos tres? Por eso yo voy cantando Con mis amigos por fin dejando un triunfo más Para los grandes amigos de Yanga, ven Yo soy por mi trabajo Díselo Que sigo aguante por donde vas Porque en la vuelta queremos dar Familia, hermano Queremos dejar Familia, vela, familia, vela Quiero ver las manos arriba, las manos Quiero ver las manos arriba, las manos Quiero ver las manos arriba, las manos Los Mr. Manizas de Miss Gichando el Mr. Saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Que bonito, Yanga, ven Buenas noches, que bonito Vamos a ver que te vas a leer Para la familia vela ¿Dónde está la familia vela? Buenas noches, que bonito Arriba la mano Pero así cantamos, cantamos fuerte Viene el fin de semana Toda la cancha vamos a vivir Para los italianos Ya está todo preparado El bombo y el trago para salir Salud, comadre Al equipo que tiene más agua al país Llevo dentro del río Oye, bailamos Saltando, cantando Prendiendo a los labios Dejamos el alma Oye, Lota Quiero bailar El que no levanta la mano es un mandacho Mujer que no levanta la mano está para salir Más fuerte Oye, más fuerte, más fuerte San José Yo lo que soy Mis hermanistas Que sigo fuerte Por donde más Porque la vuelta Queremos dar Arriba la mano Por la chica Y yo voy cantando A ver, dádense Que mis amigos Voy festejando Con la voz Cantamos Todos Lo que Por mi trapo Que sigo fuerte Por donde más Porque la vuelta Queremos dar Queremos dar Arriba la mano Familia Cayoja Donde sale a familia Cayoja Y donde es el vacino Los dueños vinceros La mano se rima ¡Fuera! ¡Ey! 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 Se viene, se viene Un muchísimo cariño Más fuerte Más fuerte Con una cervecita Y las palmas Puntos arriba mi gente 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 Se vino gente de todo lado, de Cochabamba, de todo lugar de Bolivia. Queremos hablar una vez más para la familia Cayoja. Unas cuantas palabras de parte del compadre más querido de los pasantes. Fuera de felicitar a su esposa, ¿qué va a hacer? Mil gracias a todos los presentes. Nosotros desde Orurro, mirando al público, desde la tienda del pegador, llegamos por un compadre, un amigo, un hermano. Aquí nosotros estamos presentes, por ti Lothar y por ti Damaris. Gracias a Dios y la margencita de Socamón, nosotros presentes. Este año 2023, por ustedes, mil gracias. Eso. Y de cariño les voy a regalar 50 cajas de cerveza, dice. Oye, bien orgullosos los orureños, ¿no? Por ahí decían, los orureños son orgullosos con su quirquincho. Y las manos arriba. ¡Qué bonito! ¿Dónde está mi ser? ¿Dónde está mi ser? ¡Vamos arriba! ¡Y eso! ¡Y las manos arriba! ¡Nos montan a la mano! ¡Arriba a la mano! ¡Cero! ¡Ahora sí cantamos, cantamos fuerte! Dónde están mis amigos que no los veo Dónde está la familia Vera Dónde está, pobre que no me querés Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Dónde está San Pedro Baja Amigos son de los que hay en las esquinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar Dónde está la familia Vera Tú tienes cuánto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Tú eres sincero Tú tienes cuánto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Tú tienes sincero Tú tienes sincero Tú tienes sincero Tú tienes sincero ¡Arriba! Para la gente de Real Vizque ¿Dónde está Real Vizque? ¿Dónde está Real Vizque? ¡Dónde está Real Vizque! ¡Hey! 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 Vamos, amigos de Kirchipaya ¡Gillacolo! ¡Hurro! ¡Arriba ¡Déxano! Dónde están mis amigos que no los veo Dónde están por el que no vienes Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos no te lo que hay en las esquinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Tú no eres interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Tú no eres interés ¡Famila Caioca! ¿Dónde están las familias Caioca? Para la cumbrellera, la cumbrellera Y dice Amigos no te lo que hay en las esquinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Tú no eres interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Tú no eres interés Tú no eres interés Tú no eres interés Tú no eres interés Y la mano salva Como no eres interés Y la casa es la vida de mi Tú no eres interés Tú no eres interés ¡Díselo! Ahí está la familia Caioca Tú no eres interés No quieres estar conmigo, hoy aquí entre mis brazos, quieres que te deje, lo que siento por ti. Bienvenido en el sol, para seguir viviendo, los albeños, que me son otro amor, y la palma salva. Y vas a jugar con mis sentimientos, y vas a jugar con mi corazón, y vas a jugar con mis sentimientos, y vas a jugar con mi corazón, y la mano salva. ¡Arriba! ¡Hey! 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 Bien las palmas arriba, donde está la gente de Vizquez, arriba Vizquez. ¡Esto! 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 ¡San Pedro Baja! ¿Dónde está San Pedro Baja? Para los grandes amigos, el uno. ¡Estamos! Y vienes a decirme, si no quieres estar conmigo, hoy aquí entre mis brazos, tienes que entender, lo que siento por ti. Y la señora Dávales, que me son otro amor, y la palma salva. Y vas a jugar con mis sentimientos, y vas a jugar con mi corazón, y vas a jugar con mi corazón. Vas a jugar con mi corazón, y vas a jugar con mi corazón. ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Atrámenes de la axela, la axela arriba! ¡Dale familia cayosa! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¿Cuántos hijos hay? Dos nomás, están bloqueando Están bloqueando Vamos a continuar Para los grandes amigos de Oruro La gente de Oruro Bienvenidos Oye, se viene el pasaje 2024 Al escenario Se viene por ese lado Se viene la señora Avelina Doña Avelina, ¿no? ¿Y el Rodrigo? Con su compadre Rodrigo Familia Escalera Para la familia Durán También, salud muy especial Para Don Rolando ¡Arriba! ¡Eh! ¡Lechuga! ¡Los hermanos! Para los amigos Para el 7 La gente de misca Tiki Paya ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cantamos, cantamos! La gente de Tiki Paya Que le apoyo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! ¡Se lo pide ese aro, ya! ¡Eh! No, 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 no me enamoran No quiero el sufrir ¡Muena voz! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y la mano se abre! ¡Eh! Me estoy sufrindo Como un niño ¡Mi niño! Y me duele a ese cariño Que te sube la... Como dije, en tu mente un poco que te hagas Vete a chivrecer, a sangre fría Víjate del pasito para abajo Basta, 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 basta Basta, 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 basta A mi noche te cumple en mi noche aquí Y te da el suco la recono y no sea de ti Dice, que seas de ti Los italianos Que locura puedo enamorarme de ti Y la gente de mi Y como se vive en mi Yo no es pa' que enamorarme, no quiero sufrir, mamá Y la gente de Oruro 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 Cortado, cómodos Y la gente de Oruro Que locura puedo inamorarme de ti Cantamos eso Forte, gotando y tra, gotando y tra, gotando Ay, 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 ya, 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 ya Mayasas, escullas La gente de Oruro En ovibas, que enamorarme de ti Que ganas más ¡No rindas, gates, gate, 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 gateМa! Y quiero ver las manos abrir Es un momento como un niño Yo sí, yo sí Y me doy ese cariño Que te superará Es un momento muy bonito y más Vete a su gracia Y ya vamos A ser fría Para el hotel, para el hotel Para el hotel Baila abajo, baila abajo Baila abajo, hacia abajo Hasta abajo, a mí no hay que perder Pero vengo a seguir Y te deseo la mejor Y que se hace en ti Que se hace en ti Que en la altura Puedo enamorarme de ti Cantemos el son Pasante 2023 No, no me enamoré No quiero sufrir No, no me enamoré No, no me enamoré No, no me enamoré San Pedro Baja Para los amigos de Tipa Tipa ¿Dónde está la gente de Tipa Tipa? Oye, queremos dedicar un temita muy especial para el pasante 2023 Nos ha pedido, y vamos a complacer, ¿sí? Con muchísimo cariño para los pasantes 2023 También tenemos en escenario la presencia de nuestra pasante 2024 Solo muy especial, ¿sí? Vamos a continuar con más canciones para todos ustedes Aquí está, en el escenario, McSwing suena y se... ¡Síntelo! ¿Qué es eso? Para ti, mi amor Con ese amiguit de Oruro Y la gente va a salir Dice ¡La mano se arriba! ¿Qué es eso? ¡La mano se arriba! ¿Qué es eso? ¡La mano se arriba! ¿Qué es eso? Y ahora sí, todo el mundo ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso! Dices que lloro por tu amor, que eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, que eso es mentira, mentira La mano no se recuerda, volando en la lluvia y con ella Tuviste mala comida, si, por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor, que eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, que eso es mentira, mentira La mano no se recuerda, volando en la lluvia y con ella Dices que lloro por tu amor, que eso es mentira, mentira Dice que lloro por tu amor, que eso es mentira, mentira Dice que lloro por tu amor, que eso es mentira, mentira Oye mueve la cadera, chiquita, y ahora si la mujer es Abajito, 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 hasta el suelo, hasta el suelo Dice que lloro por tu amor, que eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo no hay que olvidarlo Tuviste mala conmigo así, por eso no lo decías ¡Fueba! 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 ¡Feliz buclayo, Telma! ¡De par de su esposo! ¡De par de su esposo con mucho cariño! ¡Tíselo! Lo malo no se recuerda amor, lo malo no hay que olvidarlo Tuviste mala conmigo así, por eso no lo decías Lo malo no se recuerda amor, lo malo no hay que olvidarlo Tuviste mala conmigo así, por eso no lo decías ¡Fueba! 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 ¡Eso! ¡Cerveza answers! ¡Eso! Salud, salud, salud Salud, mi amor Con un besito tuyo Vamos arriba, vamos arriba La balanza arriba Para Telma, feliz cumpleaños En Venezuela, el orgullo del baile Y felicidades de bonitos Para Lothar, su señor esposa Ya no salve y va La chela salve y va Cerveza salve y va ¿Dónde da la cerveza hoy? Sírvete bien No saben andar Con tu camina yo se te desfalece A la niña del ramo ¿Qué? No solo hay Y quedaría por tu amor Y quedarte junto a mí Cuando camina solo se tira por ti Y siento celos cuando te ríes Y vas a ríe a amor Y morir sin más emocional Y de tal que te voy a amar Y eras mía siempre ¡Arriba! ¡Eso! 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 Cuando que vienes no se lo desfalece Alba, mierda, amor Tengo que recorrer con tu nombre Y que arriesgo por tu amor Y que no te perdas Cuando que vienes no se lo desfalece Y siento celos cuando te arriesgo Y vas allá, amor Y por eso estás pensando Y por eso que te pueda amar Serás niña siempre y te arriesgo El pasaje, amor Y por eso estás conciedad Y deja que te pueda amar Serás niña siempre y te arriesgo Y vas allá, amor Y por eso estás conciedad Y de allá que te pueda amar Serás niña siempre y te arriesgo ¿Dónde está la gente de Oruro? ¿Dónde está la gente de Oruro? ¿Dónde está la celosa? ¿Dónde está la celosa? Siempre, muy celosa, las chicas son tus amigas, son amigas, y la danas, celosa, celosa, celosa eres tú. ¡Cantamos! Celosa, celosa, celosa eres tú. ¡Cantamos! Celosa por aquí, celosa por allá, celosa por allá, celosa por aquí, giros en el vacío, y las palmas para arriba, con las manos para arriba. Suena, de las ángeles, ¿dónde están las celosas, las tóxicas? ¿Quién está bailando con unas tóxicas? Ahí está, ahí está. Quiero que levátenme, levátenme la mano arriba. Deja andar con nadie, tú siempre eres muy celosa, las chicas son tus amigas, amigas, y la danas. Arriba la mano, celosa, celosa, celosa eres tú. Celosa, celosa, celosa eres tú. ¡Cantamos! ¡Viva la provincia! ¡Viva la provincia! ¡Viva la provincia! ¿Dónde está la que te viste? ¿Dónde está la que te viste? ¿Dónde? Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Y no te quiero ver, ¿por qué? Por mentirosa, por traicionera, por impostera, por pata sucia, la extensión Palos arriba, eso, la palos arriba, eso, la palos arriba, eso, levante la mano arriba Vuelta, vueltita, eso, vueltita, vueltita, eso, la vuelta, la vuelta, eso, sexy, sexy, angelito ¿A qué volviste otra vez? Dime, ¿a qué volviste? Quizás no quiero de mí, si sabes que yo perdí ¿A dónde me hice de aquí? Juras que no volveré nunca ¿A dónde me hice de aquí? Tarde yo, ¿dónde perdí? ¡Diga, no se lo va! No te quiero ver, ya deje de amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste Ya no, no te quiero ver, ya deje de amarte Adiós, amor, no regreses Ya no, ya no, ya no te quiero ver ¿Y por qué? Por mentirosa, por impostera, por tramposa La palos arriba Cerveza es arriba, eso, cerveza es arriba, eso, la chela es arriba, eso,lä, la cerveza es arriba, eso, additions, la cerveza ayuda Salud, 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 salud. No te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver, adiós amor y no reingreses. Y la gente va a ser, ¿dónde está? Y la gente va a ser, ¿dónde está? San Pedro Baja, ¿dónde está San Pedro Baja? Amigo Riva, suelta amor, suelta amor, suelta amor, suelta amor, suelta amor, suelta amor. ¡Santa, salud, salud, salud! ¿Dónde está San Pedro Baja? ¡Arriba la bala! No te quiero ver, no te quiero ver, adiós amor y no reingreses. Y la marido Y la marido Y a tu No te quiero Me gusta Maxwing Solo Si señor No te jala Cerveza Y como le salió Manos arriba Eso La manos arriba Eso La manos arriba Eso Salud 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 La cervecera Pasante 2023 Para los pases de 2024 También queremos salvar La vida Para la gente de Oruro Sentimiento ¿Dónde está la gente de Oruro? ¿Dónde está Oruro? Palos arriba Eso La manos arriba Eso Y las palmas arriba Eso ¿Dónde está la gente de la paz? Salud 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 Los pases Muchas gracias Eso Uy, qué bonito, se vienen los pasantes Riquas chumpas, eso baila Uy, Edric, se cagó Para el pasante Pasante de los 1023 Para el alcalde ¡Epa! 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 ¡La mano! ¡Arriba la mano! ¡Y ahora sí bailamos! ¿Viste? Porque se vane yo y no lo entiendo Si ella me decía, te quiero mi amor ¿Y cómo suena? Cuando más te quise y más te alejaste Hoy suave no estoy, perdón contigo ¡Arriba la mano! ¡Ay cariño! ¡Dicky! No vuelvo a regresar ¡Dicky! No vuelvo a regresar ¿Dick unserer? ¿Ay cariño? No vuelvo a regresar Los, los, los va a subir, los, los, los va a subir Se marchó, y no lo entiendo, si ella merecía tu pierro me aboró Cuando más te quise, y más te alejaste, te sufrió el sol, por tu partida Ay cariño, cuando volverás, vas por mí y regresarás Ay cariño, cuando volverás, vas por mí y regresarás Arriba la boca, lejos de la boca, donde da la cerveza, cervezas arriba Salud, 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 salud Ay cariño, cuando volverás, vas por mí y regresarás Ay cariño, cuando volverás, vas por mí y regresarás Y las palmas arriba, manos arriba Uy que bonito, para ti que amor Y ahora que la gente más alegre, ¿dónde están? Que te disque, y la gente más alegre, ¿dónde están? Y la gente más alegre, ¿dónde están? Y la gente más alegre, ¿dónde están? Besar, con las manos arriba Lo pasé de 2023, ¡qué bonito! Arriba Y la gente más alegre, ¿dónde están? ¡Cinturitas! 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 ¿Dónde está la cervecita hoy? Ya... Ya estamos Yo quiero ser todo en mi corazón Y para estar viviendo dentro de ti Al amor te juro que quiero estar Junto a ti viviendo dentro de ti Y me diré, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la escurrida Y yo por siempre en tu regazo quiero estar Y eres todo en mi corazón que me hace vivir Y yo por siempre en tu regazo quiero estar Y yo por siempre quiero estar Y yo por siempre en tu regazo quiero estar Los, 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 los Arriba el amor La gente de Minsky, ahí están también los grandes amigos de Alquiler Buenas noches, que momento Y yo quiero ser el dueño de tu corazón Y para estar viviendo dentro de ti Al amor te juro que quiero estar Junto a ti viviendo dentro de ti Y me diré, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la escurrida Yo por siempre en tu regazo quiero estar Yo por siempre en tu regazo quiero estar Y eres todo en mi corazón que me hace vivir Arriba el amor Arriba el amor presupuete La gente con Chabamba ¿Dónde estás con Chabamba? Eso El amor se abriendo Eso El amor se abriendo Eso Eso Tú, mi corazón que me hace vivir ¡Arriba! ¡Viva! ¡Eso! Para los pasantes Para la familia Cayoja ¿Dónde está la familia Cayoja? ¿Dónde está la familia Cayoja? ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Eso! Para los amigos de Oruro ¡Oruro! 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 ¡Sentimiento al final! ¡Fue el sabor! ¡Sentimiento! Para los pasantes ¡2023! ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Levátenme la cerveza!